Que, al fin te lo han contado, no, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve, con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello Que, te vas a deshacer de mi, no, no digas nada, lo comprendo Te temes, que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto Yo he rogado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue mi vida Que, al fin te lo han contado, amor, seguro que te han dicho, ten cuidado Que un hombre, que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado No, no puedo responder, amor, lo único que sé es que te amo Y eso, no hay fuerza ni ley que lo pueda mover, eso es sagrado Yo he rogado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue mi vida Yo he rogado por Dios, que tú lo pagarás, por lo que fue mi vida Yo he rogado por Dios, que tú lo harías, por lo que fue mi vida Yo he rogado por Dios, que tú lo harías, por lo que fue mi vida Y yo he rogado por Dios, que tú lo harías, por lo que fue mi vida Yo he rogado por Dios, que tú lo harías, por lo que fue mi vida Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto Me basta por un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor, le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad, loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves lo que prefiero Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor